Se con la Yacuray En vez de coja sufrir Para crear estas problemas Si hay un hijo por haber Ya abu y ama voy Se con la Yacuray Con el Eisteo Guajene A tu pase lo vejene Se hay un hijo por haber Se corazón llalará Y buena hay calidad O periráñez a ata A ver amor a amor Ay tú más oye jero Ser el jefe hay con jare Inclusive se lo bate La se gusta y jala cuña Solo se va a poner Más el palacio y un púba La Yacuray Va a bointe Ay potante pico